Música Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tanto, la red no se rompió. Bendito sea el Señor y bendita sea su palabra. Aún siendo tantos, la red no se rompió. Querido hermano, aún siendo tantos tus problemas, aún siendo tantas tus carencias y tus necesidades, tu vida no se va a romper. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres parte del cuerpo místico de Cristo. Tú te has arriesgado a ser alguien que ayude en el reino. Tú te has arriesgado a ser alguien que por fe sirve al Señor y apoya a que el reino se extienda. No importa los problemas que estés enfrentando, no importa las cosas que estés viviendo, tu red no se va a romper. Tu vida no se va a romper. Tu corazón no se va a romper. Tú no te vas a romper porque el Señor es el que te ha enviado. Y cuando el Señor envía, da la fuerza, da la sabiduría, da la resistencia y la perseverancia para lograr todo a lo que te ha enviado. No importa lo que estés viviendo, tus problemas nunca van a ser mayores a la bendición de Dios. Soy el padre Rafael Guzmán Gabriel de Bolivia y quiero invitarte a que hagas la prueba de cómo el Señor cuando nos sostiene, nos sostiene totalmente. No te quedes sin ayudar a Guadalupe Radio. Este es tiempo de pesca milagrosa. Este es tiempo que el Señor quiere que vea la multiplicación en tu vida porque mientras más confías en Él, menos te quebran. Mientras más pones tu confianza en el Señor, menos verás cómo te derrumba porque el Señor te sostiene y cambiará tu lamento en danza. Anímate a ser parte de esta gran edificación de Guadalupe Radio. Anímate a ser parte de este gran tiempo de pesca milagrosa y verás cómo el Señor te sostiene, cómo el Señor lleva tu vida, cómo el Señor hace que todo lo que te esté golpeando, que todo lo que te esté enfermando, todo lo que esté dañando, no pueda derrumbarte. No pueda romperte. El Señor te sostiene. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el amparo de mi vida. ¿Quién me hará temblar? El Señor es mi pastor. Nada me falta. Te animo a que puedas ayudar en este tiempo con una ofrenda económica a Guadalupe Radio para que siga evangelizando y más personas experimenten el ciento por uno de la pesca milagrosa, la multiplicación de todos los bienes espirituales y materiales. Amén. 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 CC por Antarctica Films Argentina